Uno de los productos estrella de Google es sin duda alguna Google Maps, un producto que ofrece el servicio de mapa donde permite a los usuarios explorar, navegar y obtener información geográfica sobre ubicaciones de todo el mundo. Esto permite a negocios y organizaciones darse a conocer, y a millones de usuarios localizar, explorar el mundo de una manera más fácil y sencilla que nunca. Uno de los componentes más importantes para que Google Maps funcione es el apartado de los datos, donde para representar información geográfica utilizan diferentes estructuras que permiten la relación entre una localidad y otra. Este tipo de datos se le conoce como datos geospaciales y forma parte de la columna vertebral de Google Maps. En este video exploraremos el maravilloso y complejo mundo de los datos geospaciales y de cómo se unen varios conceptos para crear un producto maravilloso como lo es el de un servicio de mapas. Este es el mapa más antiguo conocido hasta la fecha, el Imago Mundi, un mapa babilonio del mundo incrustado en una tabla de arcilla, donde muestran la ciudad de Babilonia en el medio y su perspectiva del mundo y del cielo. Ahora, los mapas han ido evolucionando, y el deseo de navegar y documentar el mundo está impreso desde los primeros humanos en existencia, donde mediante mapas representaban lugares de referencia, como cuevas, montañas y caminos para las actividades de la caza y la cosecha. En definitiva, los mapas nos ayudan a entender mejor el mundo que nos rodea. Hacer mapas no es una tarea fácil, de hecho, conlleva una tarea monumental, tanto así que es una ciencia, llamada la cartografía. Esta ciencia es imprescindible en nuestros días, donde literalmente el comercio global y nuestras actividades del día se rigen por la elaboración de estos mapas. Para realizar un mapa no simplemente se va trazando a conveniencia de interpretación del cartógrafo en relación con las estructuras geográficas que observa, sino que debe incluir información importante para que otras personas que utilicen estos mapas puedan interpretar. Información importante vendría siendo como la escala, donde esta se refiere a la proporción que hay entre las distancias del mapa y las distancias reales. La proyección Como la Tierra es un objeto tridimensional hace que representar su curvatura a una superficie bidimensional conlleva que algunos detalles se distorsionen dependiendo de la proyección utilizada. Símbolos y leyendas Estos son elementos visuales que representan características geográficas, como carreteras y montañas. La orientación Donde nos indica la dirección en la cual se visualiza el mapa. Los sistemas de coordenadas Estas usualmente son las líneas de latitud y longitud que se usan para proveer información sobre el espacio donde se encuentra el lugar representado. Delimitaciones geográficas Son los bordes y límites de cada elemento geográfico a representar. Con estos datos y mucho más en mente, Podemos representar efectivamente la información en un mapa. Ahora, ¿Cómo traducimos estos datos que entendemos los humanos en datos eficientes para que podamos desarrollar algoritmos y con ello aplicaciones que utilizamos en el día a día? Démosle la bienvenida a los datos geoespaciales. Más específicamente, a los datos vectoriales. Los datos vectoriales utilizan elementos geométricos como los puntos, líneas y polígonos para representar estas características geográficas que queremos cartografiar digitalmente. En términos de datos vectoriales, un punto puede representar una localidad en específico, tal como un parque o un centro comercial. Pasamos a la línea donde define características lineales geométricas de la geografía. Estas pueden ser carreteras, ríos o líneas de ferrocarril. Y como último y más importante, tenemos a los polígonos, donde estas abarcan áreas y regiones de la superficie de donde se quiere cartografiar. A todos estos elementos de los datos vectoriales, es posible asociarle otro tipo de datos, como lo son el nombre, el tipo del elemento geográfico y muchos más, dependiendo de las necesidades del sistema de información geográfica a desarrollar. Este tipo de datos geospacial usualmente requiere un tratamiento un poco diferente, y aunque puede guardarse en una base de datos convencional, no es lo recomendable. Pues una base de datos sin soporte a este tipo de datos haría que las consultas y operaciones que se necesiten realizar se vuelvan más complejas. Por eso, muchas de las bases de datos populares ofrecen extensiones y plugins para el soporte de este tipo de datos. Tenemos, por ejemplo, PostGIS para PostgreSQL, Oracle Spatial para Oracle, o Geopackage para SQLite, donde uno de los formatos más comunes para el guardado de estos datos se da mente de los archivos shapefiles. Además, existen diversos estándares que dictan cómo un servicio de mapa debe tratar los datos para que se permita la interoperabilidad e integración entre distintas tecnologías y plataformas geospaciales. De hecho, el Open Geospacial Consortium es una organización destinada a crear estos estándares consensuados para que el contenido geográfico esté disponible y se puedan compartir en la web. Ahora, volviendo a la representación de estos datos geospaciales, con los elementos de punto, línea y polígono, podemos construir una representación lógica del mapa y empezar a relacionar elementos geográficos con otro. ¿Cómo qué relaciones serían? Bueno, relaciones de adyacencia, es decir, qué localidad es vecina con otra, relaciones de contención, donde se define qué localidad contiene a otra, y muchas más. Además, por ejemplo, definir en el caso de las carreteras, la dirección, si es de una vía, o si también ambiente de vía contraria, o es más, la cantidad de carriles que contiene. Utilizando este esquema de datos, podemos construir árboles y grafos que representarían la estructura lógica de la geografía captada. Será posible utilizar algoritmos como A estrella o Dijkstra para encontrar la ruta más corta en términos de muchas variables, ya sea la distancia, estado del tráfico, retenes o semáforos entre dos puntos del mapa. Con estos datos, veremos la geometría del mapa, así como sus características. Pero entonces, ¿qué hay de las imágenes satelitales que Google Maps nos provee? Para esto, introducimos un nuevo tipo de dato llamado datos raster. Los datos raster son, en esencia, una matriz de píxeles o celdas en la que cada píxel contiene un valor que representa, ya sea un color, un valor de temperatura o profundidad. Con los satélites, objetos aeroespaciales, tomamos imágenes en diferentes escalas y coordenadas, donde ésta nos provee información visual sobre la superficie. Así, cuando navegamos por el mapa digital, el algoritmo sepa relacionar y cargar estos datos vectoriales con los datos raster, pudiendo incluso sobreponer una calle modelada digitalmente mediante datos vectoriales a su imagen real de la calle con los datos raster. Ahora, recoger estos datos no es una tarea fácil, de hecho, es una tarea muy compleja, y que de hecho supone una de las grandes barreras para que otros servicios de mapas puedan aparecer. Un lugar de donde se cartografía un mapa puede cambiar, ya sea por sucesos económicos, políticos o sociales, y reflejar estos cambios en los datos de un mapa es un esfuerzo continuo que se debe de hacer si se quiere mantener el servicio de mapa actualizado. Para esto, Google utiliza varias fuentes de información. La mayor parte de información de Google Maps proviene en forma de imagen, donde mediante imágenes satelitales y el Street View proveen una base por donde construir los datos lógicos de la geografía del lugar. Utilizando estas imágenes se supermaran fuentes de datos autoritarias, que pueden ser gobiernos, municipios u organizaciones que tengan datos certeros sobre la geografía de un lugar. Ellos son lo que proveen al final la división política y la información a grandes rasgos, demarcando de elementos importantes como provincias, carreteras, infraestructura, formaciones naturales y muchas más. Ahora, también gran parte de los datos recolectados vienen de personas que contribuyen complementando información cambiante al servicio del mapa. De hecho, existe un programa denominado como Local Guide, en el que cualquier persona, como tú y yo, puede contribuir en proveer información y datos relevantes de una comunidad. Y es fundamental resaltar las contribuciones de estas personas, ya que, aunque sean pequeñas, cada corrección de marcador, cada adición de vía y cada negocio registrado, representa información valiosa que posibilita que millones de personas se beneficien al contar con una guía actualizada de nuestro planeta Tierra. Esto no solo promueve la conectividad y el desarrollo en momentos favorables, sino que también mejora la navegabilidad durante tiempos desafiantes. Google Maps no es el único. Tenemos Waze y otro al que quiero resaltar. OpenStreetMaps, la wiki del open source del mapa del mundo, donde millones de personas colaboran para crear mapas editables y libres. Indudablemente, el mapa es un ejemplo más de cómo la tecnología tiene el poder de conectar a personas de todo el mundo, reduciendo las distancias y permitiendo a muchos explorar las maravillas y bellezas que nuestro planeta siempre ha albergado. Un saludo y nos vemos hasta la siguiente abstracción. Abstracción